Bueno, ¿cómo están? Yo soy Fico Gutiérrez y miren, la intención de llegar a la Alcaldía de Medellín es para trabajar por nuestras niñas y nuestros niños. Prioridades, buen comienzo, atención a madres gestantes y a los niños entre los 0 y los 5 años con toda la cobertura en términos educativos, nutricionales y en términos de salud. Garantías en términos de educación, garantías en deporte, en todo lo que tiene que ver con arte, cultura y oportunidades reales. La violencia que se vive en los hogares es muy preocupante y la violencia contra nuestras niñas y nuestros niños. La prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, la recuperación de espacios públicos, espacios para el disfrute. Hay que trabajar mucho por nuestra niñez.